Es más entrado el otoño cuando comienzan a llegar flamencos a los embalses ya que el nivel de las aguas se va elevando. Sin embargo en Ceuta a pesar de la riqueza de su fauna y flora no es habitual encontrar esta especie. Se trata más bien de un hallazgo sorprendente para los amantes de naturaleza. Normalmente los que solemos ver por esta zona son algunos que se desplazan desde zonas húmedas de la península a zonas húmedas del norte de Marruecos. Siempre que se han visto han sido bandos en vuelo, nunca posados. Pero el pasado 26 de agosto este imponente flamenco común fue encontrado en García Aldave. Fue un día que hizo mucha niebla, se ve que el ave estaría débil y se echó allí en una zona de matorral. Alguien lo vio allí y lo llevó a la clínica veterinaria fauna. En poco más de un mes el animal parece que ya está recuperado y con fuerzas y los operarios de Ovimasa han decidido devolverlo a donde fue encontrado. El mismo viernes se soltó, aunque previamente se le colocó una anilla con un chip para su marcaje para tenerlo controlado. Hasta ayer estaba en el embalse del infierno. Pese que está prohibida la entrada a los miradores y embalses, se ha observado gente que se acerca para hacerle fotos y lo molestan. Esto puede ser contraproducente para que el animal pueda recuperarse del todo y marcharse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!